en días recientes era de hecho domingo el papa había rezado el ángel luz y de pronto sacó de su bolsillo un papel doblado en el que tenía una lista de 21 hombres a los que va a crear cardenales en un consistorio que tendrá lugar el próximo 7 de diciembre originalmente se anunció que sería esto el 8 de diciembre solemnidad de la inmaculada concepción de maría pero ya se ha corregido la fecha será el 7 de diciembre cuando el papa cree estos 21 cardenales la forma de anunciarlo toma muchos por sorpresa de hecho hubo algunos de los arzobispos que habían sido nombrados que después la gente empezó a felicitarlos ellos no sabían por qué cuando les dijeron que iban a ser cardenales pensaron que se trataba de una broma hasta que se enteraron de que si era cierto el papa los había sorprendido anunciando que los va a crear cardenales entre estos 21 que van a ser creados cardenales hay 5 arzobispos de américa latina dos de ellos son franciscanos monseñor jaime spengler que es el arzobispo de porto alegre en brasil y monseñor luis gerardo cabrera herrera que es el arzobispo de guayaquil en ecuador además de ellos dos entre los cinco latinoamericanos se encuentra monseñor carlos gustavo castillo matasoglio que es el arzobispo de lima en perú monseñor fernando natalio chomalí garib que es el arzobispo de santiago de chile y monseñor vicente bocalic y glick que es el arzobispo primado de argentina él es arzobispo de santiago del estero hay uno de ellos uno de los arzobispos que van a ser creados cardenales que llama mucho la atención porque tiene 99 años de edad se trata de monseñor ángelo achervi y a los 99 años de edad él ya no podrá participar en el próximo conclave en que se elija al siguiente sucesor de san pedro pero hay ocasiones en que los papas le dan a alguien el cardenalato como agradecimiento a su trabajo a su contribución a la iglesia pensamos por ejemplo cuando hace un par de años creo cardenal raniero canta la mesa uno de los sacerdotes más santos que tenemos en la iglesia un hombre profundamente espiritual tanto tanto que es el único que está facultado para predicarle al papa así raniero canta la mesa ha sido el predicador de la casa pontificia desde tiempos de juan pablo segundo luego benedicto 16 y ahora francisco por supuesto él es el que les dirige a los papas sus retiros espirituales de cuaresma y de navidad él es el que todos los viernes santos predica la homilía en la liturgia de la pasión del señor en la basílica de san pedro y pues como reconocimiento y agradecimiento a su trabajo es que sin ser obispo siendo solamente sacerdote lo creo cardenal el papa francisco dice el código canónico que para que alguien pueda ser creado cardenal por un papa necesita por lo menos ser ordenado presbítero la mayoría suelen ser obispos pero dice el código canónico que cuando alguien es presbítero tiene primero entonces que ser ordenado obispo para poder recibir el cardenalato aunque en el caso de ranero canta la mesa él le pidió una dispensa al papa francisco para seguir siendo sacerdote así que es sacerdote y cardenal un caso muy 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 particular porque bueno habitualmente los hombres que son elegidos para formar parte del colegio cardenalicio su principal función en todo caso será reunirse en conclave una vez que muere el papa para elegir al nuevo sucesor de san pedro y habitualmente aunque no es necesario habitualmente el nuevo papa es elegido de entre el colegio cardenalicio precisamente otra de sus funciones es como colegio asesorar al papa y colaborar con él en diferentes cuestiones te hablaré ya te hablaré de monseñor ángelo a cher bien una emisión dedicada a él porque a sus 99 años cuenta con una vida peculiarmente interesante peculiarmente interesante y vale la pena que sepas acerca de él pero de lo que te quiero hablar en esta emisión es más bien de una carta que les escribió el papa a estos hombres que van a ser creados cardenales en el próximo consistorio una carta muy breve muy muy breve son apenas siete párrafos pero es una carta muy puntual y con una profundidad tremenda que además nos deja una enseñanza a muchos a muchos católicos sobre todo a muchos que ocupan cargos de autoridad en diferentes iniciativas apostólicas le escribió en español por cierto después se tradujo a los idiomas de los monseñores y de los sacerdotes que van a recibir el cardenalato querido hermano con la creación cardenalicia entrarás a formar parte del clero de roma bienvenido una pertenencia que expresa la unidad de la iglesia y el vínculo de todas las iglesias con esta de roma te animo a que tu cardenalato encarne aquellas tres actitudes con las que un poeta argentino francisco luis bernardes describía a san juan de la cruz pero que nos viene bien también a nosotros ojos altos manos juntas pies desnudos ojos altos porque tu servicio exigirá ampliar la mirada y ensanchar el corazón poder mirar más lejos y amar más universalmente con mayor intensidad entrar en la escuela de su mirada que es el costado abierto de cristo manos juntas porque la iglesia lo que más necesita junto con el anuncio es tu oración para apacentar bien la grey de cristo la oración que es el ámbito del discernimiento para ayudarme a buscar y hallar la voluntad de dios para nuestro pueblo y seguirla pies desnudos tocando la aspereza de la realidad de muchos rincones del mundo embriagados de dolor y sufrimiento por la guerra la discriminación la persecución el hambre y numerosas formas de pobreza que te exigirá tanta compasión y misericordia agradeciendo tu generosidad agradeciendo tu generosidad rezo por ti para que el título de servidor diácono opaque cada vez más al de eminencia reza por mí y que jesús te bendiga y la virgen santa te acompañe fraternalmente francisco vaya una carta muy breve pero con tanta profundidad tres actitudes ojos altos manos juntas pies desnudos y explicó el papá que se refiere pero la frase con la que cierra el papá realmente es una frase que seguramente pasará la historia porque pone a estos hombres con los pies sobre la tierra de entrada y no sólo a los que va a crear cardenales sino que esto es un recordatorio para los que ya son cardenales rezo por ti para que el título de servidor opaque cada vez más al de eminencia que no se le suban los humos es fácil porque son humanos y quien no cuando recibe un nombramiento importante se despega del suelo aunque sea tantito y aunque sea por un instante si no es que se eleva del suelo mucho y por largo tiempo por eso de pronto vemos personas que ocupan un cargo importante aún dentro de la iglesia y bueno pero son hombres que y mujeres también que uno los ve y en lugar de caminar flotan 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 en el aire y miran a todos hacia abajo o por encima del hombro o no quieren hablar con nadie porque nadie es digno de su eminencia y eso pasa si entre cardenales y eso pasa así entre obispos y eso pasa así entre rectores de seminarios y eso pasa así entre rectores de universidades pontificias y eso pasa así en parroquias y eso pasa así en conventos y eso pasa así en escuelas católicas y eso pasa así en grupos parroquiales y en consejos parroquiales y en grupos de oración y en grupos de pastoral asistencial si que pasa que alguien le dan un nombramiento y de pronto comienza a volar se nos sube y que dice el papa los cardenales imagínate si se lo dice a los cardenales si no le vendrá bien a cualquiera en la iglesia que reciba cualquier nombramiento que el título de servidor opaque cada vez más al de eminencia que el título de servidor opaque cada vez más al de monseñor al de obispo que el título de servidor opaque cada vez más al de rector que el título de servidor opaque cada vez más al de provincial que el título de servidora opaque cada vez más al de superior a que el título de servidor opaque cada vez más al de párroco que el título de servidor opaque cada vez más al de párroco que el título de servidor opaque cada vez más al de presidente del consejo que el título de servidor opaque cada vez más al de coordinador porque a fin de cuentas todos estos nombramientos que recibe cualquiera en la iglesia son cargos de servicio son cargos de servicio y son cargos que se reciben a través de los obispos y de las autoridades eclesiásticas competentes a fin de cuentas a nombre de jesús y jesús fue el que nos dio el modelo y el ejemplo del servicio extremo lavando los pies de sus discípulos siendo él el maestro y el señor en verdad esto es una gran enseñanza de humildad que pone bien los pies sobre la tierra de estos hombres que serán creados cardenales y lo mismo que de los cardenales que ya forman parte del colegio cardenalicio y lo mismo que de cualquiera de cualquiera en la iglesia que tenga un nombramiento que reciba un nombramiento para ocupar un cargo de autoridad tengamos esto presente que el título de servidor vaya opacando cada vez más el cargo de autoridad servicio antes que nombramiento servicio antes que cargo servicio antes que título ser para servir soy mauricio pérez estas son semillas para la vida y y y y y y y y